De estar en boca de todos, a la sombra. Desde hace mucho tiempo atrás, la hinchada peruana se llenaba de emoción al saber que al otro lado del mundo estaba un peruano representándolos. Una joven promesa que eligió jugar por Perú a pesar de tener nacionalidad española, en tiempos cuando La Padula eligió a Italia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se escuchó cada vez menos del volante nacional. ¿Qué pasó con el chaval? No es novedad que este 2021 ha sido uno de los más complicados para el mediocampista, ya que solo logró jugar 7 partidos en la Liga de Bélgica con las cazaquillas de Antwer y Sporting Charlerau, donde llegó a préstamo y no pudo anotar o dar asistencias de gol. Recordemos que Benavente tiene contrato con Pirámics Football Club de Egipto hasta junio de 2022. En la selección dirigida por Ricardo Gareca pasó de ser querido a olvidado por los hinchas peruanos que vieron en Benavente a ese referente del tan mencionado cambio generacional de la bicolor. Sin embargo, la realidad fue otra y no pudo consolidarse. Ahora sin minutos, pensar en un llamado parece imposible. Cabe resaltar que el chaval no juega desde el 16 de febrero de 2021 con el Roger Charlerau de Bélgica. El ex Real Madrid Castilla viene entrenando por su cuenta mientras analiza su futuro. Y de hecho, su futuro estaría en Perú, pues Alianza Lima quiere seguir reforzándose de cara a la temporada 2022. El cuadro íntimo no solo busca el retorno de Aldair Fuentes, sino también quiere tener en sus filas a Cristian Benavente. Las gestiones ya habrían iniciado y Alianza Lima espera salir airoso de la negociación. Cristian Benavente nunca ha jugado en clubes de Sudamérica. Hizo toda su carrera en Europa, Inglaterra, Bélgica, Francia y España. A sus 27 años sería una nueva experiencia si se concreta este traspaso. En el año pasado, 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 en